en 570 puntos de rendimiento oh my god vamos a necesitar comprar una moto 400 300 tenemos esto de aquí de casa 405 tiene ésta bueno vamos a personalizar ésta que ya la tenemos comprada y un poco personalizada estéticamente vamos a empepinarla porque hasta 570 puntos por mucho que le subamos va a costar un poquito de filtro de aire de competir un poquito de arroz acrapovic menudo pepinazo de tubo de escape que guapo pues éste mismo aceite de competir ahí estamos necesitamos más manejo vale correcto necesitamos también una buena caja de cambios que vaya fina fina la moto que cambie bien unas buenas suspensiones y unos buenos frenos ahí estamos todo el cableado amarillo como se nota aquí en esta moto que se ve todo el cable y ahora vamos con pastillas de freno pinzas unas pinzas amarillas vendrían de puta madre ahí estamos disco de freno potente también estamos preparando la moto del chino hasta dos topes pinturas pinturitas en negra u en negra mola vamos a ponerle colores de onda con unos cuantos detalles vamos a ver los puños amarillos como quedan aquí bueno rojos no se rojo moran más fuera retrovisores fuera matrícula también el manillar el manillar de qué color amarillo doradito mora manitas manitas las manitas amarillas bueno se ven como verdosas estas amarillas y la abrazadera amarilla o roja 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 mola más y ahora vámonos con el neumático neumático de competir auténtico 411 puntos nos quedamos un poco cortos pero bueno vamos a ver que llanta le podemos poner a esto básicamente importa poco porque se ve bastante poco con el pedazo disco de freno lo importante es que se vea bien en amarillo ahí estamos ok y ya tendríamos nuestra moto de Nuggets preparada hasta los topes espero que no haya tirado el dinero en vano y me tenga que comprar otra moto para poder pasarme estos eventos porque si no habría sido una gran cagada en este capítulo 3 pero bueno, el que no arriesga no gana vamos al lío y no os preocupéis porque ahora apagaré la música pepino de moto como ha quedado al final un poco a mi gusto bueno, desearme suerte espero que no la hayamos cagado necesitamos ajustes de la moto importante importante no baja de 1 entonces a tope y esto bien bien, bien esto por ahora se va a quedar así tenemos un comentario por ahí vamos a ver quien nos comenta tenemos a Álvaro93 un saludo a Álvaro gracias el mejor canal dice Álvaro por supuesto vamos al lío iniciamos carrerita uff vaya temazo que sonaba ahí vamos lío uuuh caballazo madre mía como se me ha levantado la moto bueno por ahora la moto va bien tumba bastante gracias al neumático tal vez de competir tenemos bastante perfil y tumba más que las demás es lo que estoy viendo o tal vez sea mi estilo de pilotaje deciros que este circuito no me lo conozco es la primera vez que corre aquí madre mía que ha pasado ahí comimiento de muro uuuh y ahora tocamiento de rueda trasera uuuh ahí entra entra colado entra colado hay que rebobinar bastante atrás ahora sí perfecto adentro vamos chavales a tope no aquí adentro izquierda vamos lío uuuh me freno demasiado vaya túnel más guapo me han quitado las pegatinas madre mía esto de no saberme el circuito estoy perdiendo aquí un tiempo valiosísimo que debería de estar ahí delante y que a veces me están yendo más no madre del amor hermoso vaya piquito de ahí venga que vamos a por la segunda plaza y después hay que ir a por el primero joder es otra vez frenado ahí mucho tío claro que no me haces puto circuito ahora uuuh venga vamos esta onda tiene que dar uuuh como he cruzado la moto en primera venga venga vamos a por el primero uuuh vaya curvita va me he colado me he colado me he colado no podemos perder tiempo bien ahora bien ahora que no se escape el delante por favor vuelta 2 uuuh se me va a excavar el primero seguro ya no joder es lo malo de este tipo de curvas en circuitos así que te tapa el muro y no ves la salida no ves la salida de la misma entonces si quiero ir rápido a veces me arriesgo demasiado con el gas y me voy para el muro veis y me voy para los muros de afuera madre mía se me escapo el primero no me lo puedo creer pero bueno por lo menos la moto es competitiva y me uuuh esta curva es muy chunga vale esta curva es demasiado chunga porque está como contrapedaltada y como buses de freno habéis visto que me he caído ahí ya dos veces seguidas ojo que tenemos al tercero ahí que el tercero es otro piloto que viene con otra moto desde atrás remontando y es posible que tenga una moto que rinda más que la nuestra venga vamos ahí arriba casi no adelanta ahora mismo no puedo el primero a ver si a ver si en otro circuito más ratonero de no tanta velocidad en la recta podemos defendernos con nuestra onda porque si no va así imposible ganar estos eventos vaya pelea que llevo con este con Yamaguchi esta es la curva crítica y tan crítica madre mía casi patino ahí casi patinamos ahí ojo que siga ahí que siga ahí madre mía como corre eso vamos ahí ahí por pilotaje en las curvas uff ese bache me ha hecho perder mucha velocidad adentro adentro eso es vamos 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 a ir de giro de giro como ataca de nuevo como corre eso no no me lo puedo creer le he tenido que meter la moto y hacerle un poco de stop and go pararlo un poco como hizo Rossi contra Viaggi en el circuito de Welcon madre mía esa curva ahí cuesta arriba con el pedal te he cambiado tocas el freno y al carajo si 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 definitivamente no hemos entrado muy bien y línea de meta segunda posición eso espero que no me quite las pegatinas que me las quita uff uff segunda posición chavales menos mal bueno nuestra onda se está comportando no hemos gastado un dineral en ella menos mal que tiene buen manejo la verdad continuemos y ya volveremos a hacer ese evento y a ganarlo en oro que temazo que temazo pues el 261 del mundo menudo temazo loco Álvaro que dice que mona un montón la moto bueno siguiente circuito en lluvia parece que tiene mucha recta mucha curva rápida pero veremos veremos a ver vamos a darle atrás personalizar piloto vamos a ponernos piloto estilo de este estilo que pega más con nuestra moto vale al menos lo creo aunque dajiro kata es dajiro kata está claro pero para este tipo de colores de moto creo que pega más este piloto vamos a la lluvia a nadar un poco fijaros que motazo que estuvo de escape que llantones pinza de freno me ha quedado la moto niquelada fina filipina bueno vamos al lío iniciar carrera concentrémonos bien hemos salido medianamente rápido aunque vamos por el exterior como patina la rueda de adelante bien 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 menudo exterior de Jorge Sprinter vaya curvita es como darse toda la vuelta aquí en el circuito de Vallelunga esta chicane técnica de Vallelunga me conozco el circuito de Vallelunga del Asseto Corsa básicamente así que no lo he jugado mucho la verdad deciros que este fin de semana le daré casi 100% al world tour a tope así que los próximos vídeos que veréis de aquí al lunes será world tour porque necesito pasarme esto para poder conseguir más motos y dinero y prepararlas y traer más cosas y más motos nuevas y más de todo al canal y el primer paso es pasarse todo este world tour conseguir dinero que nos regalen motos pasarnos los eventos y demás estamos pilotando aquí en Vallelunga bajo la lluvia de puta madre chavales que deciros que están dificultad realista por supuesto como los buenos pilotos y la última vuelta la vas a dar con la cámara en volar a tope a la luz de nuestra onda preparada fijaros que pasada concentración máxima por hablar por perder la concentración esa arquilla tiene tela tiene lluvia vamos a hacer freno se te cierra la dirección como suena el piano me encanta vamos victoria un poquito de saludito para la afición un poco de rapada y entramos a meta chorrándonos por el suelo amante de los ajustes nueva insignia disponible pues si esa insignia me vendría de puta madre la verdad pega con nuestro estilo sigamos con el temazo y sigamos con la siguiente carrera es posible que hagamos algún que otro evento la verdad llevamos por el 258 me encanta la musiquita del menú temporada 2 concluida un quinto un cuarto cuatro oros un plata otro oro y tenemos para hacernos este invitación a evento creo que nos vamos a hacer esta Nürburgring Mullen, Bansch & Freyshire toma ya premios KTM RC 390 primer premio 20.000 Aprilia RS bueno 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 no tenemos dinero necesitamos comprar una Aprilia RS 250 pues habrá que gastar sermones RS 125 mito pues mira pues al final la cosa dice vale 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 bueno vamos a ver porque Aprilia RS 250 estos son los premios que nos pueden dar a un Aprilia ok ok ya me queda todo más claro confirmemos que vamos a correr con nuestra Honda 125 preparada hasta los dientes vamos Leo eso sí se me ha olvidado cambiar de piloto ahora el piloto anterior no pega con estos colores pero bueno tiene un pase el blanco y el azul y alguna línea roja pasa que tiene mucho amarillo y mucho azul pero bueno no pasa nada vale este circuito me lo conozco atención que empezamos apagamos la música vamos ahí vamos a ir on board con nuestro estilo me los como frena muchísimo tenemos tenemos tres vueltas no os preocupéis ojo 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 que la he cagado ahí no he medido bien madre mía madre mía vaya colada ahora sí vamos ahí adentro ahora primera posición primera posición los putos amos los putos amos de la cámara en realista vamos a poner un poco más difícil la cámara del casco y en esta vuelta vamos a tratar de defendernos la primera posición bien 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 ha empezado bien la segunda vuelta ojo ojo que aquí la cago antes es lo malo de ponerse este tipo de cámaras que no está uno acostumbrado y no mide bien aquí he frenado mucho pero bueno mientras que no me den por detrás y me tiren todo bien vale tenemos una pequeña distancia perfecta perfecto vamos al leo mira al final bueno no pega el mono que me he puesto para esta moto vamos ahí primera posición última vuelta ya sabéis que tocar ese CP es caer hay como un bache que te tira wow cruzada vaya cruzada se me pasa por frenar solo con el freno trasero la que estoy liando en esta curva venga va si antes lo has hecho bien con la cámara en board no la vamos a hacer ahora bien con esta cámara que es más fácil va como un bota por ahí ahora esto caballazo caballazo para la afición pues claro que si 20.000 para la saca 45.000 créditos eso empieza a estar ya bien una moto potente esa vecina y también nos darán otra moto otro premio vamos a ver si tenemos suerte la KTM o la Aprilia RS la KTM o la Aprilia la KTM o la Aprilia la Aprilia bueno creo que nos dan a elegir igual no han dado las dos toma dos motos oh yeah ah no elige tu moto o la KTM o la Aprilia o la KTM de cuatro tiempos o la Aprilia de dos tiempos que dilema creo la KTM es que está muy guapa está guapísima pero es que la Aprilia la Aprilia es la Aprilia tío vamos a ver información de la moto 240 220 la Aprilia de dos tiempos el dos tiempos manda el dos tiempos manda Nika vaya bombazo que le he pegado al micro continuemos evento de la temporada temporada 3 oh se nos ha abierto el modo experto para coger la Aprilia y demás molan molan esta Suzuki la cago contra la Suzuki mola que te cagas y esta Suzuki también madre mía madre mía menudo eventazo que son avecina sigamos con nuestra snack nos quedan dos pruebas vámonos con nuestra ondita nuestra onda a ver que tal chavales hemos hecho un segundo puesto un primer puesto y quedan dos pruebas hay que hacernos todo en oro un poquito de agua un poquito de gasolina y continuamos joder ha metido el turbo como ha cargado hasta el 99 ponedme en los comentarios os gusta como ha quedado mi onda después del preparón si o no vale Vicky's Ballet circuito este de Noruega vamos a ir onda para agua vamos buena salida concentración máxima oh ese toque espero que no nos haya hecho perder un tipo valiosa dios que corto que me corta la moto pues si me va a cortar la moto justita justita eh este hay que retirárselo ya que llevo mi misma moto y este hay que atacarle aquí en esta curva para que no se nos escape eso salimos rápido por aquí y ahora aquí y ahora aquí mierda se ha frenado ahí un poquillo de puta madre decirlo que este circuito no me lo conozco tampoco la primera vez que corro el guardabarro le quita miedo madre mía madre mía madre mía la que he liado madre mía la que lea ni se quita miedo la curva hay que darla hacia adentro wow como si un ataque no me hace el circuito macho acabo la puta venga venga vamos que hemos salido rápido adentro aquí eso es a tope madre mía es que lo he visto venir lo he visto venir mira que he frenado rozando ahí casi madre mía me va a cortar la moto seguro en la recta esa de antes madre mía mira que cerra el hueco tranquilo Billy primera vuelta vamos a tope espero que la moto no me corte me cortará seguro está ahí está a los topes la moto negra que viene por ahí como un cohete macho oh hachazo que me he llevado a la moto negra menuda campeona como corres no hay que meterle la moto ya madre mía que no he llegado es algo más rápido que él como corre esos chavales va y me toca y me cierra cuando ya tenía la posición ganada esta vez levanta la moto y más listo he tenido que poner el resto porque le daba de lleno joder se me va a escapar no me lo puedo creer fijaros la distancia que me ha hecho en tan solo una aceleración madre mía como corre eso que brutalidad no le vamos a ganar a no ser que haga yo que se maravillas en el primer y segundo sector después de la recta esta infinita que igual la suya corre 220 y la mía se quedan 195 madre mía dos segundos con uno olvídate Jorge de ganar la carrera segunda posición deberíamos haber sido muy agresivos y haberle atacado no que ahora vamos a tener que repetir esto pero bueno ya por lo menos no sabemos el circuito para la próxima y la primera vuelta nuestra será bastante potente todo apunta a que la segunda plaza es nuestra última curva segunda plaza bueno no está mal vamos a ver 49.000 49.000 queridos no está mal eso tampoco el 254 el 54 de Jorge Sprinter vamos a ir deja tu like suscríbete a mi página de Facebook Jorge Sprinter bien bien vale 5.000 puntos si hacemos 2 minutos si bajamos de 2 minutos ok habrá que bajar de 2 minutos desearme suerte 2 minutos en este circuito parece ser que tiene muchas curvas y no me lo sé a ver si no tenemos que repetir muchas veces yo creo que con un par de vueltas lo puedo conseguir ajuste de la moto a ver suspensiones estarán como antes ah pues no vamos a ponerla así vale ok empezamos piloto automático vaya curvita con el monte y todo rascado venga vámonos primera curva bueno no está mal de todo cambio de dirección doble de derechas un poco fuera de línea chican rápida bueno rápida es lo que yo creía cuando he visto el mapa circuitito largo creo que he frenado mucho ahí y aquí también me ha ido un poco fuera de línea bueno no está mal ahí hemos lanzado un buen sector bastante rapidito bastante rapidito ya quedará poco oh 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 última curva vamos acelera vamos y como tengo la cámara puesta no sé qué tiempo he hecho ahora no lo dirá hemos hecho 153 3 oyea hemos batido el tiempo en 6 segundos con 700 décimas buen toncio nadie quien diría que está en realista a tope tenemos dos oros y dos platas vamos a por las dos platas a por los dos oros que nos quedan y pasamos del 54 al 51 el 251 nuestra reputación sube vaya tema la verdad es que va bien con los ajustes que le he hecho a la moto la verdad nos gusta como gira con el gas me levanta la moto y la mente así la verdad es que va bien se ajuste vamos al lío no usted de la moto importante esto lo pongo así para que la moto gire más esto para que la moto pase mejor por los baches vale ok perfecto y ahora un poquito de más velocidad punta estiramos un poco todas las marchas inclusive las estrellas inclusive las estrellas y ahora si desearme suerte buena salida wow que interior aquí por fuera por fuera por fuera wow yeah menudo por fuera vamos a tope esta es la curva contra pedaltada tiene que abusar de freno delantero si no se te cruza y te caes esta es la curva donde no había que frenar tanto y esta de aquí creo que era a tope no a tope no pero si bastante rápida bien 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 estamos ganando unos metros cruciales después para cuando venga nuestro amigo con la moto pepinada pues podamos defendernos de él ahí he intentado la suerte oh madre mía la isla ha cagado pero basto ahí vienen bueno 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 ese sector hemos trazado bien para salir rápido a la recta si os fijáis no hemos quedado solos el primero y el segundo el moto pepinada nosotros no jorge por dios como me gusta usar del gas como voy al límite por el circuito bien 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 curva chunga la contra pedaltada curva rápida segunda curva rápida donde se frena poquito y abusando del límite de la carretera veis hemos cogido diferencia aquí tampoco hay que frenar mucho una vez vea la salida a casa a tope uff por ahí demasiadas vibraciones y esto de aquí curva rápida también y aquí hay que frenar no otra vez igual no uff madre mía esta curva creo que era bastante rapidita donde la cagamos por meternos demasiado por el interior efectivamente bueno si he frenado mucho ya me han cogido no por dios he clavado mucho la moto ahí solo nos queda una acción hacer esto perfecto como antes salir rápido a la recta efectivamente como un cohete y defendernos del ataque de de ese piloto madre mía como suena eso suena avión como? es una moto eléctrica no me lo puedo creer no me va a ganar ninguna moto eléctrica porque no me da la gana si que estoy a favor de no contaminar y de usar vehículos eléctricos no contaminantes pero en las carreras son las carreras y hay que ir a full con pepinos de moto de gasolina la que suena mucho es la que va detrás de ella madre mía como corre eso no? lo que viene detrás si que es gasolina pura eh? suena ahí basto basto guau que buena curva curva rápida y ahora frenada eso si ahora si hemos salido mejor y esta curva era bastante chunga que todavía no vamos a sedar y a darle a tope corte un poco de gas y a tope jajaja este angulazo telita también eh? circuito muy muy técnico y muy guapo las cosas como son entra un poco colado pero gracias a ese matorral me he librado y victoria y oro uno de los dos oro que nos faltaban victoria vamos victorioso deciros que jugaremos a Valentino Rossity Games el fin de semana de motos de eh? del mundial de motociclismo de motogp que será motegui que no es este fin de semana sino el siguiente el 250 vale oro oro y ahora vamos a por el oro que nos falta vamos al lío que guapa me ha quedado al final voy a sacar todos los oros con la moto del chino y vosotros diréis quien es el chino pues un amigo que tengo agregado ostia se me ha olvidado eh? reiniciar eh? un amigo que tengo agregado que se llama chinote que juega Valentino Rossity Games y que seguramente jugará este juego eso espero que se lo pille esto hay que alargarlo un punto aquí otro punto aquí ok importante que este circuito tenía la recta muy larga y nos cortaba la sexta así que muy muy importante vale ok perfecto ahora sí a por el oro que nos falta vamos que nos vamos a tope buena salida bien cuchy que el otro día en el otro directo dije bien cucho pero es bien cuchy buen comienzo aunque se nota que en ese sector me pillan los talones porque corre muchísimo su moto y este tiene que ser nuestro sector de escaparnos me acuerdo que aquí la moto ellos cortaban gas en esta curva de izquierda donde nosotros nos beneficiamos y esto era a tope pero aún así es que corre muchísimo esa moto estoy tirando a saco y me está cogiendo voy a tener que hacer virguerías ahí ya la ha cagado me veo adelantado bueno tengo unos metrillo de ventaja joder cagada ahí ahora sí aunque ha frena mucho pero hemos cogido unos metros por el interior muy buenos perfecta esa frenada como se nota que es la segunda vez que paso por este circuito y bueno a defendernos del cohete que viene por ahí detrás y nos quita las pegatinas por lo menos vamos a coger un rebufo madre mía como se va loco me ha sacado medio segundo madre mía vamos a tener que hacer virguería ahora virguería que se puede confundir con fullería uuuh se ha parado ahí o que pero ahora sí seguro veis ahí se para un poquito y ahora aquí vamos vamos uuuh ha patinado atrás en ese toque él y ahora tenemos que aguantarlo ahí detrás uuuh como corre eso la recta dios mío uuuh ah aguantado hijo de puta me ha sacado tío será verdad lo voy a dejar pasar buah lo tengo que dejar pasar para que él se mete y devolverle el interior ahí eso es moto paralela aquí aceleró antes a ver madre mía esa moto está muy poderosa ya la hemos llegado aquí otra vez joder esta curva se me está atravesando esta curva si se me está atravesando mucho sus muertos oh madre mía ahí frené demasiado ojo al cohete que vino por ahí en esta pequeña recta hay que cerrarle y quédate quieto ahí detrás vamos full gas cargas es mejor que lo tengamos aquí pegado de primera hora para meterle la moto vale y que no se lance porque si me coge rebuff y me adelanta, me va a coger demasiados metros, y estamos en la última vuelta, uh, uh, me ha tocado la rueda y se ha frenado la moto Dios, y ha pasado como un cohete el otro, y me vuelve a tocar y me vuelve a frenar en la moto, increíble Madre mía y me vuelve a tocar Madre mía, la IA del Ray 2 en realista que guapa que está y me vuelve a intentar meter la moto, pero esta vez, nadie te quedas porque me voy a por el siguiente piloto wow oh, 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 toque, toque oh, oh, oh uff, la que se va a liar ahí Madre mía, ha pasado el de la motocoheta ha pasado primero y ahora viene una recta no puede ser tenemos que meterle la moto aquí como sea joder que eso anda muchísimo, tío oh me lo llevé con mi moto ahí puesto frena, frena, Jorge madre mía que se me ha olvidado frenar ahí o qué joder nooo nooo no me lo puedo creer vale, vale, vale donde está la meta ya, por dios tengo que defender aquí bien defendido, Jorge esto creo que es la última curva vamos a salir como un cohete efectivamente, última curva y victoria madre mía la hemos sufrido y la hemos sudado hemos trabajado a tope no la ha puesto muy difícil allá con su moto ultra chetada que me sacaba un segundo o dos en la recta pero la hemos conseguido full gas deja tu like a tope bueno vamos a ver qué eventitos hacemos ahora qué mutito el 248 del ranking mundial del world tour de Ray 2 va despacio sin prisa pero sin pausa vale 4 oros siguiente 2 stroke bikes 125 vale tenemos una 125 personalizar piloto usar vale y tenemos easter mountains easter mountains circuito oeste ok nuestra 125 de carreras que tenéis el vídeo en mi canal de cómo preparo esa 125 hasta los topes la pasamos de calle a prácticamente a moto super sport de carrera y donde también los pequeños ajustes y demás está bastante bien pasaros por ese vídeo que lo subís a tarde y dadle un buen like es una serie nueva que he comenzado podéis poner en los comentarios de ese vídeo qué moto queréis que que prepare y que le haga el ajuste el reglaje bueno vamos vamos con dajiro kato 125 power anderson que se me está encima oh oh madre mía cómo corren hay que irse a por la cabeza buen adelantamiento ahí vamos a rebufo todos a rebufo no me digas que ya hemos pasado la primera vuelta no he visto hay una parrilla pintada en el suelo bueno no está mal tercera posición poquito a poco vamos escalando posiciones estamos aguantando el ritmo que están pegando un fuerte tirón ellos pero bastante fuerte me está costando voy ahí a tope ahora sí vamos ahí hemos salido más rápido hemos sacrificado un poco la entrada para salir rápido la salida y a por el primero a por el español gonzález espero que no esté calvo te voy a pegar un repaso vaya carrera más bonita me está gustando como como vamos escalando posiciones madre mía como vamos a cerrar la salida de la curva bien 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 primera posición hemos tardado en cogerla pero hemos ido increciendo y ahora tendremos que pelearla será difícil escaparnos de ellos porque iba bastante fuerte tenía un ritmo bastante competitivo y me estaba costando seguirles e ir escalando posiciones la verdad uff la vaya loco lo que ha faltado madre mía voy limando literalmente las vallas los quitamiedos los muros hasta voy cortando un poco de hierba ahí hemos salido lentísimo me frena mucho pero bueno no pasa nada última vuelta creo que lo tengo todo ya bastante controlado a no ser que me lleve el hachazo de la muerte madre mía la que he liado otra vez freno demasiado pero aquí oh que lo sabía por eso antes en la misma curva bien 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 y me toca por detrás me podía haber hecho un high sider perfectamente madre mía la que he liado no me lo puedo creer con la carrera tan perfecta que estás haciendo venga vamos Jorge esto está hecho ya y victoria y victoria con invertido incluido jajaja vamos que nos vamos no está mal no está mal poquito a poco me ha gustado esta carrera ha sido de las más guay las más emocionantes que he corrido hasta ahora la verdad me ha molado mucho bueno vamos a ver si hay alguien por ahí vale nos ven bueno no está mal continuemos vamos a ver musiquita por aquí así carga ya ahí vamos y escalamos hasta la posición número 245 que lleva premio jajaja nos quedan tres pruebas seamos las tres pruebas y nos vamos a cenar norwales gran bretaña tenemos que hacer un tiempo bien si terminamos antes jajaja ay perdón como mola mi onda en ese R 125R de los colores rockman aunque la he puesto un poco amarillinteada que me gusta el amarillo no se nota bueno vamos al lío 125 para agua aunque ahora pilotazo automático no vale nunca he corrido aquí tenemos que hacer 130 con prudencia esta carretera esta carretera es bastante ancha oh 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 la salida sabía que la salida de la curva se complicaría por ese punto ciego que tenía ahí uff telita esa curva vaya cuesta abajo loco incluso cuesta abajo como se ha embalado la moto espectacular me están cantando este circuito por ahora vaya bachecito ahí vayas curvitas tío con subidas y bajadas metad de las curvas vaya chican ahí más rectas está molando este circuito y ahora subida otra vez madre mía subida a la montaña menuda subida que había por ahí con la carretera cortada y terminamos la vuelta oh yeah yo creo que lo hemos conseguido lo habremos conseguido yo creo que si 1.24 1 hemos batido el tiempo por 6 segundos creo por lo menos creo que era 1.30 1.32 6.7 8 segundos no está mal 1.30 por 5 segundos y pico casi 6 segundos estupendo buena onda esta buena onda el 241 vamos poquito a poco siguiente prueba vaya lengua circuito oeste vamos a batirnos el cuero con los demás pilotos ahí está nuestra onda con esos pedazos de neumáticos lisos diablos 3 me saldrá me saldrá el truco de la botella uy me había salido lo que pasa es que ha caído lo alto de la llave y se ha volcado ahora he fallado bueno vamos al lío autódromo de Valle Lunga madre mía que se me había ido un poco esto que chican chican improvisada guapísima por cierto vaya piloto todo italiano deciros que este circuito de Valle Lunga es espectacular para correr carreras tanto coche como moto está guapísimo está doble de derechas si llega ahí una frenada fuerte mola que te cagas vamos a ver esto por aquí porque siempre he tirado por la izquierda vamos a ver ahora por donde es chican improvisada otra vez me salgo ese piano ahí me ha engañado vaya tela loco lo más que me guío por el minimapa aquí lo tenéis el minimapa pero esa parte la desconocía salí inventado ahí un poco de trazado con chicanes improvisadas me parece bien para este tipo de categorías está bastante guay para categorías grandes no como ha botado la suspensión en el piano como se nota que no tengo no le he hecho la configuración por cierto todavía no he visto si se puede guardar las configuraciones o no veo que se pueden cambiar pero no me he dado cuenta si puedo guardar mi configuración ahora le echaré un vistazo madre mía no vamos bastante sobraditos eso que es tan realista simple simulación sin TCS sin anti-willy todo manual manual hasta el piloto me la pego hasta el piloto en el carenado vale para que nadie le quepeduda y que también juego con la cámara on board también muy rápido con la cámara on board que muchos me preguntasteis sobre el circuito de Macao la vuelta que la carrera que hice que gané con dos o tres vueltas on board eran tres vueltas y dos de ellas hice on board y gané en realista con la super bikes muchos de ustedes dudabais de si había puesto la repetición y grabé desde la on board o corría con la on board pues sí corrí con la on board no sé me resulta más fácil este juego que el Valentino bueno no es fácil fácil no no me resulta más fácil sino que me adapto mejor más rápido a esto porque como en el Valentino Ross si son la MotoGP16 es la máxima expresión de la velocidad todo pasa tan deprisa que sí que es cierto que esa velocidad y esa aceleración tan brutal de las MotoGP pues te dificulta un poco tienes que estar muy atento muy concentrado con los reflejos activos porque si no rápidamente se te va la moto para tomar por culo y aquí pues como todo pasa más despacio vas más tranquilo aunque sea una Superbike pero va un poco más despacio todo todo es más suave entonces me resulta para mí me resulta más fácil aunque no lo es porque ir rápido siempre cuesta si no el que tenga el juego que se lo ponga en realista y con todo manual y todo como yo lo llevo y que intente ganar una carrera en realista que hasta que no se ponga la moto en pepina ya verás como como aún así cuesta última vuelta por cierto buena 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 esa otra sigan improvisada que viene por aquí intentada en la tope ahí me tiro para acá y ahora me tiro para acá y ahora llego aquí a tope y ahora frena aquí a saco bien bien hemos salido lento porque voy a ver acelerado por el piano pero bueno no pasa nada wow como entraba ahí chiquillo justito justito eso es hay que ir por encima de los límites buscando hasta el último milímetro del piano y un poquito más allá de de moqueta verde si se puede para poder buscar la aceleración antes y salir más rápido y acelerar antes bueno continuamos primera posición primera posición 80.000 en que me gastaré estos 80.000 tengo ganas de darme una vueltecita por el garaje y decir quiero esta moto para mi para mi la moto más gorda y más potente que haya bueno creo que la más potente que hay y la más gorda son las super vice y valen 150.000 160.000 140.000 y todavía me queda me queda me queda me queda unos 80.000 más por conseguir igual ahorro y me consigo una super bike o empiezo a comprarme super sports y motos así más más de calle y transformarla a carrera que eso me mola es lo que más me mola coger una moto como la 125 esta y ponerla a tope y hacerla que parezca de carrera es lo que más mola del juego vaya preparar motos tanto en rendimiento como estéticamente y después dependiendo de los colores dependiendo del estilo que le hayas puesto a la moto coge te vas al al editor de piloto te pones tus accesorios tu mono tu guante tu casco tal y cual te lo pones como la moto y vas conjuntado a tope y eso mola que te cagas vaya bueno si flancho corta versión larga no sé qué circuito es este pero bueno creo que no he corrido no no he corrido o creo que sí no sé ahora averiguaremos sí creo que sí sé cuál es este es el de los pianos raros que tiene un piano interior de una forma un piano exterior de otra madre mía como un trago ahí los cuatro otro piano de otra forma aquí otro de otra forma aquí mola mucho este circuito por los pianos porque pasas por ellos y cada uno te hace una cosa diferente este piloto me da un besito por detrás vamos a por el español esto es una chica rápida wow me golé ¿por qué salimos en el minimapa cada uno de un color? no lo entiendo ¿quién es el color azul? que se supone que es de mi equipo o algo no lo entendí muy bien esta carrera voy a tirar a saco voy a intentar ganar pero bueno igual tengo que wow como corre esa Aprilia madre mía wow como te la he hecho wow vaya salto ahí vale primera posición vale perfecto ese sector me ha encantado bachecito ahí de la muerte que está guapísimo ese bache y este piano y este otro piano también me encanta este circuito no sé tiene algo especial que si piano es diferente que si baches por aquí que si baches por allá que es chicana ahí bacheada con el piano no sé este piano gordo que cabe en tres motos por encima de él esta horquilla que me como me mola me mola me vuelvo loca ahí bajando marchas si me cruza la moto vaya curvita más guapa para entrar a la recta que vendrá esa Aprilia a tope que corre más que la nuestra no sé por qué piano piano más piano como salta la motito por los pianos y última vuelta final lap last lap wave lag la moto que pasa por ese piano y casi se me desmonta pero como tiembla como mola su piano en este juego amo los pianos en otros no pero en este juego ahí está bien equilibrado eso el paso de la suspensión y del neumático por el piano en moto gp15 era brutalmente asqueroso en valentino rossi de game seguía siendo casi lo mismo pero un poco más rave pero aquí amo los pianos sí que es cierto que la moto vibra y se mueve y parece que se va a desmontar pero no sé lo hace de una manera que viene la curva chica wow a tope pasa por buscar los límites por encima de los pianos ahora sí ¿veis? ahora sí así sí antes no pero hay que probar lo de antes porque puede ser que en una de esas suene la flauta y recuerdes hay dos o tres décimas y dos o tres décimas por vuelta 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 son un segundo dos segundos segunda posición toma ya no sé por qué posición del equipo segundo vale porque deberíamos haber corrido en equipo ya cuando he visto eso de los puntos así he visto eso puede ser en equipo tal igual como es la única que nos queda en la última vamos a tener que repetirla me va a tocar un poco los cojones repetir dos veces lo mismo pero vamos a intentar ayudar a nuestro compañero de equipo nuestro burto compañero de equipo vamos a ver dónde andas cómo sé yo cuál es mi compañero creo que ese es ese que me ha tocado que casi me tira ¿vale? por mirar para atrás ese de ahí creo que es mi compañero de equipo sí creo que sí así que vamos a tener que complicarle la vida un poco a los demás pilotos madre mía ese piloto ¿qué pasa? ¿que ya ha metido el turbo? ¿o qué? tengo que ir a por él y frenarlo madre mía nuestro compañero de equipo ¿por qué va tan atrás? te freno madre mía por mucho que frene nuestro compañero de equipo va muy atrás y por mucho que lo frene a todos que no va a adelantar no sé qué puedo hacer ahora mismo estoy un poco en shock imposible aquí tirar a nadie ¿o qué? ¿qué tengo que hacer para tirar aquí a alguien? ahí viene la gallina vieja hace buen caldo madre mía el equipo rojo y el equipo amarillo va ganando vale solo has perdido dos plazas me encanta y nuestro compañero de equipo ¿qué va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 el noveno vale toma ya el noveno madre mía salió un cuarto ahí un poco ahogado que me tiras madre mía que se matan entre ellos que por mucho que los frenes mi compañero de equipo va como 3 segundos más atrás que locura como me intenta meter ahí por el piano saltándome las suspensiones y saltándome todo aquí le arrestas el truco freno aquí ojo me tiran toma ya mire dónde va mi compañero de equipo vale 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 pero por qué coño vas tan atrás no me entiendo wow colaísimo 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 esto huele a misión imposible que ni tocándole en el salto los tiros no por lo menos ahí hemos frenado unos cuantos pero es que por mucho que los frenes si mi compañero no adelanta no no hay nada que hacer no hay nada que hacer si no aquí me cuelo parece que mis compañeros de equipo han ganado alguna plaza somos los azules si si mira para atrás madre mía madre mía madre mía madre mía pelotón 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 se acercan los puntos azules venga vamos chavales más no puedo hacer de verdad para que nuestro equipo gane es ya la última curva y sinceramente más no puedo hacer madre mía como me mi tío ahí a tope puta locura vamos equipo azul no me jodáis ahí hay mucho amarillo ahí delante joder maldito equipo azul espero haber acabado primero porque igual me han penalizado cuartos joder lo que hay que hacer para ganar aquí oh my god bueno parece circuito de argentina muy modificado bueno voy a intentarlo por última vez Jorge Sprinte y David David Ortega vale vamos de dos en dos Jorge Sprinte acabado décimo no me lo puedo creer décimo puede ser resultado de carrera en pareja me habrán penalizado supongo bueno espero que ahora no me penalicen lo voy a intentar por última vez a ver si soy capaz de ganar y que gane también David Ortega vamos a ver David Ortega donde vas me voy a dejar un poco la salida que más delante David Ortega no se donde está espero que no esté ahí detrás por dios vale Ortega vale vamos Ortega que desde mi equipo te voy a estar empujando vas a ganar un montón de plazas te voy a estar quitando gente de encima como este fuera fuera vamos Ortega vamos Ortega que te quito el siguiente pues no voy a tener que ir a por la cabeza y voy a tener que frenarlos para que David Ortega llegue estemos juntitos tengo que rejuntarlos un poco a todos vale bueno lo bien que había entrado ahí me he tenido que tocar con ese piloto madre mía el primero y segundo como se escapan madre mía como corre esa moto pero es la misma que David Ortega espero que David Ortega esté ahí adelantando por ahí detrás vale me colo por aquí no pasa nada madre mía el primero y el segundo más lejos creo que debería haber tirado a tope de primera hora Barberá el Barberá francés venga ya los dos a suelo vale ya es una forma de tirarlos pero sin sin que yo me tenga que caer vale y me caigo yo ahora solo vamos a tope mi opinión personal sobre el juego comparación del Valentino tía me duele la boca decirlo mucho mejor este juego en comparación con el Valentino este juego le da mil vueltas vale 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 madre mía que locura este juego es mucho más completo gráficamente se ve mejor tiene muchísimas más cosas puedes preparar las motos preparar pilotos tunearlo todo comprar tiene mucho más circuitos tiene 30 circuitos tiene 160 motos tiene como 300 cascos y 100 y pico monos indumentaria de todo tipo tiene super motar en fin como juego de motos esto infinitamente es mucho mejor que el Valentino mira va a ganar el equipo rojo tiene toda la mitad vengamos vengamos se va a estar frenando hasta que llegue mi piloto vale me tiraste vale tengo que acelerar un poco aquí para que no me tire vale que se va volverá a por él vale primero y segundo el equipo verde estupendo me van a crujir ya hemos perdido y encima me caigo madre mía que locura para pasarse esto bueno hemos salido rápido a ver si coge un poco de rebufo y puedo atacar en esa curva y acabar primero que no veo ni en el mapa al de mi equipo vale estupendo wow vámonos espero que no me hayan penalizado y ya porque antes vaya tela vamos a ver vale hemos pasado ahí celebrando primero tal igual muy bien vale segundo puesto otra vez madre mía con el segundo puesto me está tocando ya un poco la moral en fin pues nada chavales lo vamos a dejar aquí y madre mía no es que esto no lo entiendo muy bien pone Jorge Sprint tal y cual el 15 21 puntos no o yo que se bueno lo voy a dar a continuar a ver si que pase a otro circuito lo que sea pero no creo y nada muchas gracias a todos por seguirme y por aguantarme otra tarde más otra noche más nos vemos mañana continuaremos el world tour y hasta la próxima ya sabéis si lo veis en youtube dejar un like muy 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 grande y si no nos vemos no imaginamos suscríbete si no estás suscrito chao chao adiós i y i ¡Gracias!